Pudiéramos decir que la construcción de la paz pasa porque se puedan configurar nuevos paradigmas que reconozcan al sujeto, tanto individualmente como colectivamente en sus territorios. En ese sentido, los trabajadores nos hemos planteado una profunda reflexión alrededor de cómo se puede garantizar el buen vivir, la dignidad de los seres humanos y la construcción de una sociedad que pueda tener una armonía como comunidad, pero también con el medio ambiente y la naturaleza. En este sentido, hemos desarrollado todo un ejercicio a partir de una segunda Asamblea Nacional por la Paz que nos ha dejado un instrumento para darle continuidad que se llama la Mesa Social Minero Energética y Ambiental y desde allí podemos decir que en una serie de asambleas regionales y subregionales las regiones y los territorios se pronunciaron y dejaron claramente definida que su gran preocupación es el asunto medioambiental, los problemas socioambientales y fundamentalmente lo que tiene que ver con el agua. Es decir, esto nos cambió la interpretación que teníamos de que la preocupación fundamental fuera el asunto de la renta petrolera y nos da a saber que ahora la sociedad está preocupada es por el asunto de cómo poder garantizar la vida en los territorios y cómo darle una sustentabilidad y una sostenibilidad a esas condiciones del buen vivir. De tal manera que esto ha planteado una gran discusión, por supuesto que hay sectores que todavía se resisten a plantearse la posibilidad de que ese saber que tienen dentro de una profesión o dentro de una industria pueda quedar rezagado o que eso vaya a poner en riesgo la posibilidad del empleo, pero ya también venimos reconociendo que en términos de las jerarquías de los derechos, ese derecho al trabajo puede ceder frente a un derecho superior que es el derecho a la vida y el derecho a la posibilidad del buen vivir y de la dignidad de los seres humanos. Gracias. 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 Gracias.